Hola, Gallinero, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. No habíamos desaparecido, no quedó trunco el proyecto del Gallinero, sino que, bueno, nos habíamos tomado un tiempito, que ahora voy a explicar que mayoritariamente se debe a cuestiones laborales en las cuales estuve bastante complicado, pero también tiene que ver con el interés deportivo que había en los últimos partidos de River y el interés del público en general, en donde estaba depositado, ¿no? Lo último que subimos al canal son unos videos en los cuales analizamos en la semifinal y en la final de la Copa Libertadores de América, que recientemente ganó Fluminense de Brasil, y creo que lo que sucedía en el mundo River hay que reconocer que estaba pasando mucho más por lo que sucedía con Boca, con esa final que tenía Boca frente a Fluminense, que con lo que sucedía con el equipo. Creo que hay que sacarse las caretas y reconocerlo. Los partidos que tenemos que analizar acá son partidos en los cuales el mundo River, por supuesto que estuvo acompañándolo, mirándolo, disfrutándolo, pero la verdad que la cabeza estaba puesta en lo que iba a suceder el 4 de noviembre en el partido que enfrentaba a Fluminense con Boca, partido que ya es historia, el elenco brasileño levantó su primer Copa Libertadores de América. Esto, no hay que negarlo, trajo mucho alivio para el lado del conjunto de Martín de Michelis. Hoy en día, si vamos a lo que tiene que ver con lo hecho por cada uno de los equipos hasta el momento, en el año 2023, indica que River fue cómodo ganador de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, que River se está clasificando a los cuartos de final de la Copa de la Liga, que es claramente el equipo que más puntos sacó en todo el año dentro del fútbol argentino, con una cómoda diferencia sobre sus perseguidores, una muy cómoda diferencia sobre sus perseguidores, casi 30 puntos de ventaja incluso frente al clásico rival. Además, River ganó los dos superclásicos del fútbol argentino, le ganó 1 a 0 en la primera parte del año en el Monumental a Boca y en la segunda parte del año le ganó 2 a 0 en la Bombonera. Y de momento, como digo, River se está clasificando a los cuartos de final de la Copa de la Liga, tiene un título bajo el brazo, y si bien en Copa Argentina y en Copa Libertadores no le fue bien este año, lo cierto es que de momento es el único de los dos que alzó un trofeo, que está en camino por alzar otro, mientras que del lado del Ceneise tenía todas las esperanzas depositadas en la Copa Libertadores de América, pierde la final frente al Fluminense, no ganó la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no solo no la ganó, sino que terminó lejísimos de la punta, en esta Copa de la Liga no se va a clasificar entre los cuatro mejores, así que no va a disputar los cuartos de final, y tiene una única esperanza de acá a fin de año, que es la Copa Argentina. River tiene, además de los cuartos de final de la Copa de la Liga, el trofeo de campeones una vez que finalice esta Copa de la Liga, y como decimos, Boca lo único que tiene es la Copa Argentina, y una Copa Argentina que se convirtió en vital para sus expectativas de jugar la Copa Libertadores del año que viene, la Copa Libertadores 2024, donde River ya tiene su lugar asegurado, y en donde Boca no lo tiene, y va a tener que luchar hasta fin de este año para intentar meterse allí, si ya la tabla anual es difícil que logre meterse, tiene que repetirse algún campeón en Copa de la Liga o en Copa Argentina, si es que Boca no es campeón de esta competencia, para poder liberar cupos hacia abajo, porque Boca entre los cuatro primeros de la tabla anual no se va a meter, es probable, altamente probable, que quede sexto en esa tabla, se va a definir todo en la última fecha que queda de esta Copa de la Liga, que se va a jugar este fin de semana no, sino el siguiente, recordemos que había un parate por fecha eliminatoria, pero me parece que todo esto había que explicarlo para entender un poco también la baja de tensión que hubo dentro del seguimiento de River, porque, insisto, no es para excusarme, pero la realidad es que la cabeza estaba puesta de la mayoría de los fanáticos del fútbol, y sobre todo del fútbol argentino, en esa final de Copa Libertadores que iba a definir gran parte del año, y esto hay que reconocerlo, lo que sucede en un equipo de los dos grandes del fútbol argentino, influye claramente en el otro, no es lo mismo el aire que se vive hoy en River, como decimos, con un título bajo el brazo, en cuartos de final de la Copa de la Liga, ya clasificado a la Copa Libertadores del año que viene, que es lo que se hubiese vivido si Boca levantaba la Copa Libertadores. Ahora las preocupaciones pasaron para la doceneise, que se quedó sin entrenador, en su momento River tuvo zozobras con Martín de Michele, con algunos cortocircuitos internos que hubo, pero sobre todo con las eliminaciones de Copa Libertadores y de Copa Argentina, ahora está un poco más tranquila la situación, si bien lo de River no deslumbra en esta segunda parte del año, lo cierto es que las preocupaciones están en el lado doceneise. Todo esto, como digo, para explicar la bajada de tensión que hubo en el canal, en cuanto a los partidos de River, pero bueno, el último partido que habíamos analizado, era el River-Colón, que habían salido 2-2 en Santa Fe, y nos quedaron pendientes los últimos cuatro partidos de River, que como bien indica atrás, son el triunfo 3-0 frente Independiente, el triunfo 2-1 frente a Gimnasia de la Plata, y luego vendrán dos derrotas. Una frente Huracán en el Monumental, que cortó con una larga racha de River, ganando de manera consecutiva en su estadio, y la otra derrota es el partido más reciente del elenco millonario, la derrota por 3-1 frente a Rosario Central, en su cancha, en Rosario, en Arroyito, así que vamos a analizar uno por uno los partidos, pero también marcar un punto de inflexión, que es el partido River, cuando pierde 2-1 frente a Huracán, todavía no se había diputado la final de la Copa Libertadores de América, y esa derrota dejó bastante preocupaciones, porque bueno, se cortó el invicto en el Monumental, y al otro día, porque este partido se jugó un viernes, Boca jugó la final el sábado, Boca podría haber sido campeón de América, situación que, como decimos, no sucedió, y a partir de ahí se libera un poco las tensiones en River, es cierto que River pierde frente a Rosario Central por 3-1 después, pero también es cierto que se habló mucho de este partido, porque Rosario Central es uno de los equipos que estaba en disputa con Boca por esos últimos cupos de Copa Libertadores que entrega la tabla anual, y es una derrota que, por supuesto, desde el plantel millonario no se salió a perder ese partido, pero es una derrota que, entre los hinchas, la verdad, no termina de doler demasiado, más allá de que, por supuesto, uno quiere que River siempre gane, pero bueno, son 3 puntos que complicaron al eterno rival en sus aspiraciones de clasificar por tabla anual a la Copa Libertadores de América, así que ahora sí vamos a analizar un poquito los partidos, pero estas particularidades, ¿no? ¿Hasta qué momento estábamos todavía con un Boca pendiente de lo que iba a suceder en la final de Copa Libertadores, y a partir de qué momento ya esta situación cambió? Bueno, lo cierto es que en ninguno de los cuatro partidos River terminó de lucirse. Desde el resultado podemos quedarnos con que el primero de estos cuatro partidos que vamos a analizar rápidamente ahora tuvo a un River que le ganó muy bien el clásico a Independiente por tres tantos contra cero en el Monumental, con un Carlos Tevez en el banco de suplentes de Independiente como su director técnico, venía en una levantada muy grande, de hecho Independiente es uno de los equipos que se va a clasificar los cuartos de final de esta Copa de la Liga, pero bueno, todo el morbo que despierta también la situación de un Tevez sentado en un banco de suplentes del Estadio Monumental. River gana muy bien ese partido por tres tantos contra cero con dos goles de Borja y un gol de Pablo Solari, pero lo cierto es que el partido se abre a partir del 1-0, un 1-0 que viene a partir de un zapatazo de Pablo Díaz que pega en el palo y agarra el rebote de Borja para empujarla y meter el 1-0. Borja va a convertir el 2-0 en el segundo tiempo, también Solari va a convertir el 3-0 en esa segunda parte, pero, insisto, un partido que hasta que Borja abre el marcador en el final del primer tiempo estaba siendo parejo, termina siendo holgado el resultado, termina siendo un nuevo triunfo de River en un partido clásico dentro de un año que lo tuvo muy bien en los enfrentamientos frente a los otros grandes del fútbol argentino, pero, como decimos, holgado el resultado para un rendimiento de River que en el primer tiempo sobre todo no había convencido y en el segundo tiempo a partir de tener mucho más espacio pudo concretar una gran victoria sobre todo, como decimos, desde el resultado. El siguiente partido de River es visitando a Gimnasia de la Plata en el Bosque. River se había sacado esa cuenta pendiente de ganar de visitante en la bombonera, pero lo cierto es que después había tenido un partido con Colón en Santa Fe que empató 2-2, estando dos veces abajo en el marcador, jugó 45 minutos con un hombre más y no pudo ganar en condición de visitante y sigue enfrentar con un gimnasia que está disputando palo a palo la lucha por el descenso, un gimnasia que jugó muy ordenado ese partido frente a River, se puso en ventaja, lo llevó bastante ordenado, la verdad, el partido de Gimnasia hasta más o menos los 70 minutos, ganó 1-0 Gimnasia, no había demasiadas llegadas para el millonario, hasta que Salomón Rondón, así como Borja fue la figura en el partido en que River le gana 3 sesiones independientes, Salomón Rondón es la figura en el partido que River le gana por dos tantos contra uno a Gimnasia de la Plata de visitante, porque cuando todo hacía prever que Gimnasia iba a poder mantener ese resultado 1-0 porque lo llevaba bien hasta el final, Salomón Rondón aparece con un cabezazo que ataja al arquero y en el rebote patea, la pelota se desvía en Paulo Díaz y River convierte en empate y después un zapatazo espectacular que para quienes no lo vieron búsquenlo y mírenlo porque un gol impresionante de Salomón Rondón para darle el triunfo por 2-1 a River en un partido como decimos estuvo incómodo durante prácticamente 70-80 minutos pero que se termina llevando un triunfo por jerarquía individual y no tanto por un gran funcionamiento colectivo así que estos son los dos triunfos de River y después van a venir las dos derrotas en primer lugar el 2-1 contra Huracán en condición de local Huracán que se pone en ventaja 1-0 tras un centro que se encuentra con una muy floja salida de Franco Armani que choca a Massiniti si no recuerdo mal el jugador de Huracán que termina empujando la pelota suavecito por debajo de un Armani que en ningún momento entró en contacto con la pelota sino que chocó al jugador de Huracán termina golpeado a Armani pero no hay falta de ninguna manera en ataque River llega varios minutos después alrededor del minuto 75 al empate 1-1 con un tiro libre del Piti Martínez primer gol del Piti Martínez en su regreso a River aprovechando una barrera de Huracán que se abrió y mete la pelota justamente en un hueco de la barrera a media altura sin levantarla demasiado sin que sea arrastrado tampoco media altura una pelota que el arquero de Huracán no tiene forma de verla insisto una barrera que lo tapa absolutamente a él pero que se abre y hace que el balón pase por el medio así que a través del Piti Martínez River llega al 1-1 pero un jugador de River un jugador que tuvo bastante rodaje con Martín de Michellis pero que está a préstamo en Huracán estamos hablando de Franco Alfonso puso el 2-1 faltando 5 minutos para el elenco de Parque Patricio que se lleva un triunfo de oro pensando en la clasificación a cuarto de final y en su lucha por el descenso un River que como decimos hasta ahí parecía que tenía más la cabeza tanto el equipo en sí más allá de que lo negasen como los hinchas del millonario en lo que iba a suceder con Boca al día siguiente en la final frente a Fluminense así que muchos murmullos pero insisto más que nada por la final que se diputaba al día siguiente y por haber perdido un largo invicto en lo monumental no solo un largo invicto sino una larga racha de triunfos consecutivos la más larga de la historia del conjunto millonario pero llegaba a su fin con esta derrota por 2 a 1 frente a Huracán en condición de local y nos metemos con lo que fue el último partido de estos cuatro que nos faltaba analizar que es la derrota por 3 a 1 frente a Rosario Central en Rosario un partido del que se habló mucho porque entre el partido con Huracán y el partido con Rosario Central como dijimos estuvo la final de la Copa Libertadores para Boca con caída con Fluminense con el adiós para Almirón como director técnico del conjunto Ceneise y a partir de ahí Boca empezaba a enfocarse en Copa Argentina que tiene que diputar las semifinales todavía y en la tabla anual para intentar meterse en la Copa Libertadores del año que viene porque mientras la cabeza estuvo en la Copa del 2023 Boca tuvo muy malas actuaciones en lo que fue la Liga Profesional y la Copa de la Liga del Fútbol Argentino así que no consiguió el boleto a la Libertadores 2024 por ser el campeón de la 2023 habiendo caído en la final y tenía la obligación de empezar a repuntar en estos últimos partidos que quedan de la Copa de la Liga le quedaban tres partidos por delante después de la eliminación de Copa Libertadores se empató con San Lorenzo después le ganó a Newell pero tenían que empezar a mirar lo que hacían todos sus rivales en esta tabla además de esta chance que le queda todavía por Copa Argentina uno de los rivales de Boca era Rosario Central que se enfrentaba a River y se habló mucho en la semana de si River iba a salir a ganar o no de si River iba a dejarse perder teniendo en cuenta que no corría riesgo su clasificación a la próxima instancia de Copa de la Liga entre los ocho mejores a los cuartos de final y que un triunfo de Rosario Central prácticamente dejaba a Boca con la obligación de ganar Copa Argentina y sin la posibilidad de acceder mediante tabla anual a la máxima competencia de Conmebol del año 2024 bueno no sabemos si River tuvo pocas ganas de ganar o no en su momento River jugó un muy buen primer tiempo un muy mal segundo tiempo estuvo en ventaja en este partido con un muy buen gol de Barco tras una asistencia de Nacho Fernández Barco pica la pelota ante la salida de Brown River se ponía uno a cero mantuvo hasta prácticamente el final del primer tiempo la ventaja pero cuando corrían dos minutos de agregado de la primera parte Dupuy aprovecha una situación en la que De La Cruz pierde la pelota en mitad de cancha agarra al equipo mal parado capaz el colombiano mete un pase muy bueno para que Dupuy meta el uno a uno y llegar al entretiempo Rosario Central con el empate y con todo el envión de un equipo que estaba apoyado por su gente en condición de local en donde también tiene un largo invicto el equipo de Miguel Ángel Ruso sabiendo que eran importantes esos tres puntos para su lucha para la clasificación a la Copa Libertadores del año que viene salió con todo en el segundo tiempo se adelanta a través de un centro de Malcorra que González Pires termina convirtiendo en propia puerta metiendo el 2 a 1 para Central y para colmo de males pocos minutos después Enzo Pérez es expulsado por una doble tarjeta amarilla así que River se encontraba 2 a 1 abajo jugó 30 minutos aproximadamente con un jugador menos y bueno Rosario Central fue más mereció el triunfo y ya sobre los últimos minutos mete el 3 a 1 por intermedio de Capaz como decíamos un partido que a Central le permite meterse muy cerquita de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores del año que viene si no clasifica por Copa Anual por Tabla Anual perdón tiene la esperanza de poder clasificar porque se repita algún campeón por ejemplo si River gana la Copa de la Liga y Central queda quinto y no entre los 4 que clasifican a Copa Libertadores bueno puede también obtener su boleto mediante esa instancia también lo puede obtener si San Lorenzo clasifica por Tabla Anual a Copa Libertadores y además es campeón de Copa Argentina hay varias combinaciones que le permiten al equipo de Miguel Ángel Russo meterse en la próxima instancia perdón en la próxima edición de la Copa Libertadores recordemos hasta ahora River clasificado a la Copa Libertadores del año que viene Talleres clasificado a la Copa Libertadores del año que viene y los otros equipos que están peleando ahí que están cerca son Godoy Cruz San Lorenzo Rosario Central un poco más abajo esta Boca que depende de una combinación milagrosa de resultados en la última fecha como para meterse por tabla anual y si no la Copa Argentina en donde las semifinales son Boca y Estudiantes y Defensa y Justicia y San Lorenzo así que esto es todo por ahora nos pusimos al día con el conjunto millonario vamos a ahora sí tratar de seguirlo bien cerquita todo lo que va sucediendo le queda un partido River por Copa de la Liga que es frente a Instituto lo va a jugar como local en condición va a jugar en condición de local pero no en su cancha sino que va a jugar en el Estadio Libertadores de América de Independiente porque su cancha fue cedida para los recitales de Taylor Swift y ha quedado en muy malas condiciones así que River va a ser de local en la última fecha de la Copa de la Liga frente a Instituto sabiendo que ya está clasificado a los cuartos de final de la Copa de la Liga y sabiendo que además de todo lo que falta por diputarse a nivel Copa de la Liga le queda el trofeo de campeones una vez finalizada esta vamos a analizar bien bien pormenorizado todo lo que suceda en los próximos partidos de River y ahora sí ya nos pusimos al día con el conjunto millonario saludos 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 saludos